¡Suscríbete al canal! Para que no se confundan con compras con oro o bien productos o materiales que te da el propio juego, ¿no? Van a ser compras 100% con dinero real. Y bien, en esto entra algo interesante y estamos hablando prácticamente del VIP. ¿Qué es el VIP? Prácticamente el VIP es una, digamos, tipo membresía o bien pequeña, llamarla insignia. Que puedes ir subiendo de nivel o bien de puesto prácticamente cuando tú realices ciertas compras o alrededor de cierta compra. Prácticamente, mientras mayor sea la compra, más puntos y más rápido vas a ascender a este VIP. Y bueno, ¿cuál es la comparación entre un jugador que literalmente nunca le ha metido dinero en el juego y que sí le ha metido? Pero, obviamente, el nivel VIP te va a dar ciertos beneficios y ventajas dentro, entre comillas, del juego. Entre esas ventajas prácticamente están algunos descuentos en la tienda dimensional, algunas mejoras y cosas que prácticamente no tienen otro tipo de jugadores. Obviamente, mientras más niveles sean, más beneficios vas a obtener, evidentemente. Pero bueno, ¿cuál es el nivel más o menos VIP máximo que se puede alcanzar? Si no estoy mal, creo que como tal no tiene un límite. Sin embargo, lo común es que prácticamente las personas sean por ahí de VIP 9 a 10 máximamente o 1. Es lo que yo he escuchado. Obviamente, para llegar a este nivel requieres hacer compras realmente, pues, digamos, no tan seguidas. Pero, por lo menos, de vez en cuando irle metiendo algún dinerillo por ahí al juego. Y bueno, pasemos a lo interesante. ¿Cómo demonios consigo estas compras? Prácticamente te das a la tienda y, como puedes ver, aquí nos darán una cierta sección de paquetes. Todos estos paquetes, literalmente, se irán comprando con el tema de lo que sería, pues, el dinero real. Hay paquetes desde hasta $75, $25, hasta $1,000 y rebasando los $1,000 mexicanos en monedas de su país. Prácticamente, digamos que entre comillas, la mayoría de los paquetes se dividen por secciones o por niveles. ¿A qué voy con esto? Prácticamente, para poder llegar a la máxima compra, que sería $2,400 o, literalmente, $2,500 pesos. Primero, tenemos que llegar, comprarle $129 pesos. Una vez comprado, prácticamente, nos desbloquearía este. Metemos dinero y así sucesivamente hasta ir consiguiendo, literalmente, el tema del último paquete. Ahora, hay algunos paquetes, digamos, que realmente son bastante tontos, sinceramente, tengo que decir. Como, por ejemplo, los paquetes de comprar ISOs o cosas así, son cosas que realmente, pues, como para qué los comprarías, obviamente, si prácticamente es algo que puedes conseguir en el juego. Tengamos en cuenta, que aquella persona que literalmente se compre alguno de esos paquetes, pues, tiene que tener bastante dinero, tiene que ser millonario, realmente, para comprar estas cosas en el juego. Ahora, hablemos sobre, más o menos, lo interesante del juego. Si avanzamos en esta sección, venderán los paquetes buenos, que desde mi punto de vista, son los mejores y los más usados dentro del juego. Este paquete de aquí, que estamos viendo, es un paquete más o menos bien, estaba bastante bien, sinceramente, al inicio. Sin embargo, lo nerfieron y en esta parte del selector de Tier 3, literalmente, quitaron opciones. Porque hace aproximadamente como 2 o 3 meses, o incluso 4 o 5, por ahí, más o menos. En este selector, venían personajes como lo que sería, prácticamente, Tormenta, este Falco, War Machine, personajes más para acá que para allá, sinceramente. Cosa que me molestó, y desde mi punto de vista, le quitó valor a este paquete, sinceramente. Pero bueno, hablemos de la compra magistral, la compra que realmente vale la pena, y que siempre debes de comprar, por lo menos, algunas veces por ahí. Estamos hablando del tan famoso y conocido pack de BIOS, o bien, perdón, el pack del alijo, de Tony Stark. Prácticamente, este paquete es un paquete muy barato. Cuesta solo 100 pesos mexicanos en una de mi país. Obviamente, en su moneda será diferente. ¿Y en qué costan? Prácticamente, es un paquete donde nos darán aproximadamente 2.450 cristales en aproximadamente 30 días. O bien, estos cristales se nos irán dividiendo en 75 cristales cada día. Es decir, cada día que avance, vas a ir recibiendo un total y máximo de 75 cristales. Cuando tú recientemente lo compras este paquete, te van a dar 200 iniciales y otros 75, más aparte, sumando un total de 275 cristales al momento. Este paquete realmente es muy bueno. Sí lo recomiendo al 100%, por lo menos, que te lo compres una vez. Que créanme que es realmente un gran apoyo para el tema de los uniformes, o en general, en cualquier tipo de cosa. Este paquete, literalmente, es al 100% recomendado. Es muy barato, muy accesible. Realmente, pues, la gran mayoría de la gente se lo puede comprar. No digo que toda, porque ya sé que hay gente que quizás no pueda. Y sí, pues, entiendo ese punto. Literalmente, no todos se lo pueden comprar. Pero para mí, es un paquete realmente muy, pero que muy accesible. Ahora, pasemos a hablar del otro paquete famoso que tenemos por ahí. Y estamos hablando prácticamente del famoso pack de BIOS. Prácticamente. Que cuesta alrededor de 249 pesos. Ahora, este pack se divide en dos bonos, o bien, en dos fragmentos o personajes. Personajes comunes y corrientes que serían, literalmente, premium. O personajes mutantes. Los mutantes son un poco, digamos, más difíciles de conseguir. Porque sus biometrías son realmente difíciles de conseguir. Y solamente se consiguen actualmente a unas pocas, 10 aproximadamente. Y solamente de algunos personajes. Y puede ser realmente apreciado. Sin embargo, así me preguntarás. ¿Cuál me compro? ¿De los mutantes o el de los premium? Pues, obviamente, es de los premium. ¿Por qué? Leventaramente, de momento, yo diría que no. Como tal, no hay un meta. O realmente un excelente personaje para gastar dinero. Y comprarse el pack de BIOS de los mutantes. En cuanto al pack de BIOS de lo que serían personajes premium. Pues, tenemos a bastantes metas. Como lo que sería, pues, hecho. Que te van a recibir uniforme. Tenemos a Luna Snow. A lo que sería Crece en este Aguay Fox. Entre otros personajes que, literalmente, son meta. O bien, que si ya los tienes. Puedes ocuparlas para subir, pues, uniforme. Subirlas de Tier 1 a Tier 2. O simplemente puedes ir reclutando personajes que te falten. Como Icarus. Lo que sería Ares, entre otros, sinceramente. Un paquete bueno. Sin embargo, sí está un poco caído desde el punto de vista. Y más aparte, que prácticamente. Nos darían 300 cristales al momento. Que lo compremos. Y 20 primitarias. Sin embargo. Yo diría que este paquete sea más un poco. Digamos, no injusto. Sin embargo. Tenemos en cuenta que solamente podemos elegir. Un personaje para elegir 20 primitarias. Es decir. Que como tal. Si tú te lo compras. Solamente vas a elegir 20 primitarias. De solo un personaje. No vas a recibir 20 primitarias. De cada personaje. Porque obviamente. Eso estaría rotísimo. Y sería la maravilla del mundo. Así que ya saben. Para que te vios. 20 primitarias. De algún personaje. Que tú elijas. Solamente uno. No de todos los personajes. Te van a dar 20 prácticamente. Y es un monto. De prácticamente. Aproximadamente. 30 días. Prácticamente. Un mes. Literalmente. Como dije. Los mutantes. Es prácticamente. Lo mismo. Puedes bloquear algún personaje. Que te falte. O que quieras subir. Sin embargo. Este pack. Yo sí lo vería. Más. Es como para. Muchos después. O para algún. Personaje. O agente avanzado. Ya que los únicos personajes. Que desde mi punto de vista. Vale la pena. Para gastar dinero. En esta cosa. Sería Gambito. Colossus. Con uniforme. Y lo que sería. Este. Mister Siniestro. Son. Los únicos personajes. Que actualmente. Vale la pena. Literalmente. Pues. Para comprar. Este pack de videos. Y bueno. De ahí en fuera. Ya todo lo demás. Es un gasto. Sinceramente. Para mí. Innecesario. Al menos. Que por ahí. Pues. No sé. Digas. Pues. Yo me lo quiero comprar. Porque sí. Pues. Ahí ya sería. Tu elección. Sinceramente. Pero bueno. Ha sido todo. Mi parte amigos. Espero que este video. Les haya gustado. Prácticamente. Si es así. No olviden de apoyarme. Con su like. En este video. Suscribirnos al canal. Siguiéndome en mi Instagram. Y en mi TikTok. Ahora sí. Y sin más restricciones. Me despido. Y los veré. En un siguiente. Y próximo video. Bye a todos. A todos. A todos. A چ Headencia. A todos. A todas. A. A todos. Gracias por ver el video.